Cae la noche y el dolor, tu recuerdo empieza a arder Mi cuerpo pierde calor con la ausencia de tu piel Mi esperanza grita más, más que el miedo de perderte Me conformo con volver a verte No me digas que es amor No me digas que es amor Pasan los años y seguimos en el ring Mi corazón te sigue amando, mi cabeza pide huir Pasan los años y seguimos en el ring En este combate de boxeo a los puntos Donde golpes bajos y testosterona Luchan por salvar lo que tenemos juntos Mientras que los besos se van a la lona Palabras de traje gris Malas lenguas de metal Cada mes un vis a vis Cada día un carnaval No consigo oír tu voz No hace falta que me grites Tú me ruegas no te precipites No me digas que es amor No me digas que es amor Pasan los años y seguimos en el ring Mi corazón te sigue amando, mi cabeza pide huir Pasan los años y seguimos en el ring En este combate de boxeo a los puntos Donde golpes bajos y testosterona Luchan por salvar lo que tenemos juntos Mientras que los besos se van a la lona Pasan los años y seguimos en el ring Mi corazón te sigue amando, mi cabeza pide huir Pasan los años y seguimos en el ring En este combate de boxeo a los puntos Donde golpes bajos y testosterona Luchan por salvar lo que tenemos juntos Mientras que los besos se van a la lona Y aunque te hacemos cada día en el calendario Como si fuera una condena por cumplir Pelear contigo es lo mejor Que me ha pasado jamás Me enseñaste tantas cosas sobre mí Que hoy me ha armado de valor Para venir a preguntarte Si me aceptas como eterno contrincante Si me aceptas como eterno contrincante Que me aceptas como eterno contrincante Y yo no lepo Que me aceptas como eterno contrincante A la lona